Tú de la luna y yo del sol La distancia no impide esta relación Tú estás en PM y yo en AM Pero así son estas cosas del amor Y aún te sigues dando a cientos de millas Tú me sigues llamando, tú, tú me sigues llamando Siete días de noche me da igual Yo te sigo pensando, como mi que te estoy esperando Y aún te sigues dando a cientos de millas Tú me sigues llamando, tú, tú me sigues llamando Siete días de noche me da igual Yo te sigo pensando, como mi que te estoy esperando Trae a doce mil millas del fusil Que usa de cito, de proyectil Amor de acetato, disco en minil Lo buscamos como kid and kill me Tú me extrañas y yo te extraño Voy a esperarte aunque pasen diez años Tu sonrisa y esos ojos tartaños No tenerlos me hace mucho daño Tú me extrañas y yo te extraño Voy a esperarte aunque pasen diez años Tu sonrisa y esos ojos tartaños No tenerlos me hace mucho daño Y aunque siga estando a cientos de millas Tú me sigues llamando, tú, tú me sigues llamando Siete días de noche me da igual Yo te sigo pensando, como mi que te estoy esperando Tú me sigues llamando, tú, tú me sigues llamando Siete días de noche me da igual Yo te sigo pensando, como mi que te estoy esperando Soy de los doce mil millas del fusil Gracias por ver el video.